un saludo a todos los usuarios del club casablanca tal vez este vídeo va a ser transmitido para todos los clubes casablanca la actividad del imán lama se imparte en el club casablanca satélite les doy un saludote a todos a todos los usuarios esperando que este vídeo le ayude a las personas que no tengan conocimiento del imán lama que se pongan a trabajar un poquito de lo que voy a expresar un recordatorio a mis alumnos que ya todo el conocimiento que voy a grabar que es guardia derecha guardia izquierda cambio de guardia golpes del 1 al 12 patadas del 1 al 8 y voy a grabar también combinaciones de patadas ellos ya se lo saben es nada más para que lo repasen lo recuerden si eres usuario de otro club ojalá hay que lo que grabe y y pueda trabajar en casita activarte para este un ratito en casa para evitar que nuestro entonces entonces este un saludo de todos a todos a todos a todos los usuarios del club casablanca de satélite de todos los demás clubes les mando un fuerte un fuerte abrazo y el mejor deseo de salud para todos ustedes y esperemos que pasar lo más agradable posible es esta 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 cuarentena un saludote y espero que disfruten este vídeo empezamos cualquier actividad deportiva empezamos con el calentamiento siempre va a ser el calentamiento articular de acuerdo empezamos con la cabeza recargamos cabeza atrás 3 segundos 1 2 3 al frente 1 2 3 a un lado 1 2 3 al otro 1 2 3 3 lanzamos las manos arriba 1 2 3 todos los ejercicios los voy a hacer de 3 se acuerdan que ustedes lo tienen que hacer de 10 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 2 3 1 2 3 1 2 3 1 1 2 3 1 2 3 no sean tramposos ustedes van a ser debidas para ustedes 1 2 3 1 ahora que se equilibrio 1 2 3 giramos a ver 1 2 3 al otro lado 1 2 3 rodillas 1 2 3 este video es una más guía para cómo deben calentar muy bien talones 1 2 3 puntas 1 2 3 arco 1 2 3 regularmente después de estos pequeños ejercicios me paso en paso al trabajo de fortalecimiento ¿de acuerdo? hacemos sentadillas 1 2 recuerde que los talones deben estar bien apoyados las piernas separadas de los hombros 2 y la guajada debe ser que la larga quede dentro de la rodilla 2 3 abdominales rodillas tobladas y no, 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 no me voy a levantar hasta aquí ahí no está haciendo esfuerzo en el apoyo tiene que ser a 45 grados aquí 1 2 3 en esa posición las latillas los piernas juntos voy a hacer las de bíceps que es separar lo ancho de los hombros perdón sí de lo que largo del codo a codo ahí van a hacer una función en esas latillas trabajo los bíceps 1 2 3 en el fortalecimiento debe regularmente hacer 30 mínimo ¿de acuerdo? vuelvo a hacer las sentadillas ahora con un pequeño salto al frente muy bien 1 igual mismo misma posición 2 flex hacen en medio de con salto van a hacer 20 muy bien abdominales ahora con piernas estiradas para un destino 1 2 3 recuerden en abdominales son 30 cada uno las latillas ahora de bíceps me acuesto totalmente las manos en la parte lateral las manos alrededor de sus costillas 3 baje 1 2 3 estas también están más difíciles que las de bíceps también pueden hacer 20 comenzamos con sentadilla salto y en posición de arco ¿de acuerdo? aquí 1 2 3 recuerden si estoy de estreita eso es para resumir abdominales combinando zona alta zona baja hago crunch doble crunch 1 2 3 muy bien y las latillas combinando tríceps y bíceps manos de frente la apertura de bíceps manos de atrás la apertura de tríceps bajo 1 2 3 4 los principiantes pueden hacer eso los que tienen un poquito más condición física lo pueden hacer con salto 1 2 3 4 muy bien entonces estamos trabajando en brazo estamos trabajando bíceps tríceps y combinado en abdomen abdomen alto bajo combinado pierna igual frontal posterior en parte interna después de estos ejercicios de fortalecimiento vamos con el estiramiento posición de manipulaciones jajamos los pies bajamos piernas hasta donde podamos llegar 10 segundos 1 2 3 yo 3 segundos acuérdense para que el video se exprese todo lo que queremos demostrar jajamos los pies me quedo abajo 1 2 3 seguimos tirando pierna derecha bajamos a la pierna derecha 1 2 3 cambiamos 1 2 3 más piernas repetimos 1 2 3 a la otra 1 2 3 haciendo sus piernas 1 2 3 levantamos para hacer un poquito más de estiramiento aparte de posterior de la pierna hacemos 3 ejercicios le llamo desplantes corto medio y largo ¿de acuerdo? el primero corto que el tobillo y la rodilla queden en vertical hago la flexión lo más que pueda donde llegue 1 2 3 luego la otra pierna igual 1 2 3 abrimos más doble de estiro de la rodilla 1 2 3 me quedo con la pierna estirada 1 2 3 cambiamos hacer el frente medio 1 2 3 mantengo estirado 1 2 3 y el último tratar de lograr el sprint hay hay alumnos perdón alumnas que están en otra actividad como la gimnasia límica tienen una facilidad tremenda los que no tienen pues logren abrir hasta donde se pueda hasta donde dolor se los permita no vayan más allá porque se puede en la escena entonces el objetivo es tratar de lograr una horizontal yo hasta ahí llego hasta ahí me voy a quedar hago 3 rebotes 1 2 3 levantando abajo 3 segundos 1 2 3 llevamos la pierna hago lo mismo 1 1 2 3 me quedo abajo 1 2 3 y con estos sencillos ejercicios nuestro cuerpo ya está listo para hacer el golpeo y el pateo sin riesgo de lesionarse muy bien para poner guardia en posión de firmes pasamos pie derecho atrás la distancia de un paso natural doblo los codos cierro los puños y lo hacemos ligeramente posión en diagonal poner pie derecho atrás es guardia derecha cambio de guardia punto el otro pie atrás los manos no se bajan si tengo el pie izquierdo atrás es guardia izquierda ¿de acuerdo? tenemos que trabajar con las más guardias guardia derecha cambio de guardia guardia izquierda cambio de guardia ¿muy bien? los golpes los dividimos por pares hay golpes largos golpes cortos golpes de gancho entonces un pieza adelante ese va a ser el número uno el pieza atrás el número dos ¿de acuerdo? es como llegar a una fila kingo primero exhalante y después el de atrás entonces son dos golpes largos de frente es el uno y de atrás es el dos vea y regreso cada que pegue hay una exhalación una contracción armonial haga esto ¿de acuerdo? golpe largo uno golpe largo dos juntos uno dos uno dos ¿de acuerdo? cambio la guardia y hago el mismo largo largo uno dos juntos uno dos uno dos ¿de acuerdo? cambio de guardia golpe corto el golpe largo la intención es pegar en la barbilla por una fruta el golpe tres cuatro es pegar por abajo de la barbilla tres cuatro como les digo son pares ¿de acuerdo? tres cuatro juntos tres cuatro cambio guardia lo mismo con la otra guardia tres cuatro tres cuatro tres cuatro cambio guardia golpe de gancho mano en frente hago una espada con mi codo mi puño mi hombro ¿de acuerdo? pego cinco seis dos formas de golpear acuérdense con brazo lleva 50% de fuerza si mover brazo mover cuerpo el 100% de fuerza cinco seis lo hacemos juntos cinco seis cinco seis cinco seis cambio guardia ahora cinco es izquierda seis derecha perdón cinco derecha seis izquierda cinco seis cinco seis con exhalación muy bien cambio guardia fueron los golpes a la barbilla con los mismos golpes a la zona del del cuerpo boca del estómago siete ocho siete ocho siete ocho cambio guardia siete ocho siete ocho siete ocho cambio guardia abajo de las costillas arriba de la cadera donde no hay huesito con la izquierda a su lado derecho del oponente hígado vaso nueve diez nueve diez cambio guardia nueve diez nueve diez nueve diez cambio guardia once doce a las costillas flotantes a la base a la base de los pulmones once doce once doce once doce cambio guardia once doce once doce once doce cambio guardia ahora voy a realizar golpes del uno al doce con exhalación lento para que vaya identificando los golpes muy bien con números uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce pero uno al doce rápido y exhalación cambio guardia con números uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce con exhalación en estas partes requeríamos de más aire respiramos exhalamos respirar exhalar muy bien ahora con desplazamiento uno tenemos la guantia al avanzar enfrente y atrás uno dos uno dos eso es desplazamiento uno y adelante desplazamiento dos y atrás uno dos uno dos uno dos lo hago con golpes del uno al seis uno dos tres cuatro cinco seis con desplazamiento dos uno dos tres cuatro cinco seis con rapidez y exhalación atrás con otra varela igual con números uno dos tres tres cuatro cinco seis desplazamiento dos uno dos tres cuatro cinco seis con exhalación atrás seis 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 viernes muy bien ahora las patadas en su lugar por números poniendo la guardia derecha manos arriba patada uno frontal patada 2 semicircular pegar con el pene a las costillas parte lateral del cuerpo patada 3 con el talón la impactamos boca del estómago patada 4 circular exterior patada 5 circular interior patada 6 descendente exterior 7 interior 8 gancho patada 1 frontal patada 2 semicircular patada 3 lateral patada 4 circular exterior patada 5 circulo interior 6 descendente exterior 7 descendente interior 8 gancho 8 gancho esas patadas al iniciar es desde atrás posteriormente lo podemos hacer con la de adelante vamos de frente 2 empeñe 3 lateral 4 circular exterior 5 circular interior 6 descendente exterior 7 descendente interior 8 gancho guardia izquierda guardia izquierda 1 2 3 4 5 6 7 7 8 8 aire una vez más muy bien esas patadas las podemos regresar avanzando a pegar a pegar callar adelante muy bien patada 1 patada 2 pie que pega calla adelante patada 3 patada 4 patada 5 patada 5 patada 6 patada 7 patada 8 patada 4 patada 6 patada 6 patada 6 patada 6 patada 7 patada 6 ahora vamos a hacer las combinaciones de patadas voy a hacer 10 en total todos los que los que dominen 4 o sea hasta 4 si dominan 8 8 y los que les toca dominar 9 10 a echarle ganas con esa medias entonces combinamos los combos los que ya saben los golpes ya saben que el combo son de 3 golpes siempre se hace el 1, 2 el tercer número es el número el golpe del número del combo combinación número 1 golpes 1, 2, 3, 1, 2, 1 patada 1 patada 2 patada 3 con vuelta patada 1 patada 2 patada 3 con vuelta golpes 1, 2, 1 de esa forma queda la combinación 1 ahora combinación 2 ahora combinación 2 combo 2 1, 2, atrás 2 patada 1 patada 3 con pierna de frente 3 con vuelta patada 2 golpes 1, 2 2 combinación 3 1, 2, 3 patada 1 patada 3 pierna de frente 3 con vuelta patada 2 patada 1 con salto golpes 1, 2 3 combinación 4 1, 2 atrás 4 patada 1 patada 3 pierna de frente 3 con vuelta 3 con vuelta patada 2 golpes 1, 2 atrás 4 combinación 5 1, 2 5 paso atrás y doble bloqueo patada 4 con vuelta al piso y barrera patada 3 en el suelo 3 desvíe 3 con brinco y golpes 1, 2 5 combinación 6 1, 2 atrás 6 patada 1 1 a la cara 1 a la cara 1 con salto 1 a la cara 1 con salto 3 con vuelta 3 con vuelta patada 2 patada 2 patada 2 golpes 1, 2 6 6 combinación 7 1, 2 7 patada 3 pierna de frente 3 con salto 3 con vuelta saltando saltada 3 3 con salto 3 con vuelta saltando golpes 1, 2 7 combinación 8 1, 2 8 patada 4 patada 4 patada 4 patada 5 5 5 4 con vuelta 4 4 4 4 vueltas con salto 4 vueltas con salto y golpes 1, 2 3 8 combinación 9 9 1, 2 9 patada de pene pierna de frente patada 2 2 con salto patada 5 vueltas saltando 4 vueltas saltando patada 2 2 con salto 5 5 vueltas saltando 4 vueltas saltando golpes 1, 2 9 y la 10 1, 2 10 gancho pierna de frente gancho con vuelta pierna de frente con vuelta gancho vuelta con salto gancho vuelta con salto re patada 5 vuelta con brinco patada 8 pierna de atrás y patada 5 vuelta con brinco y golpes 1, 2 10 entonces ese es el trabajo que tiene que ser en esta semana un saludo sigan cuidándose sigan tomando la prevención de la cuarentena gracias por ver el video hasta pronto la prevención y la prevención la prevención la prevención Gracias por ver el video.